Hola familia, por fin cumplí mis dos años en Upland y eso quiere decir que vamos a regalar esta casita en Los Ángeles de colección de Echo Park. Echo Park, muy bien. Está bonita, ¿verdad? Aquí pueden poner su auto, pueden decorar aquí en un futuro, no muy lejano, tal vez unos dos, tres meses. Vamos a poder decorar afuera de las casas. Pero antes que hagamos el sorteo, si se acuerdan, se podían ganar otro boletito si le daban el like al tweet de Relevolan porque el Metopian Future estaba regalando 4000 horas de Spark. Y como sabemos muchos de nosotros, el barrio ganó. Así es que mil gracias a todos los que votaron, se les agradece muchísimo. En segundo lugar quedó el Porch Park, que es uno de los nodos más grandes del juego, familia. Y luego South Maplewood, eso no los conocía yo, pero ya dentro de la mañana creo, nos van a empezar a dar los Sparks hoy en la noche. Pero una vez más, mil gracias familia, esto nos va a ayudar muchísimo en el nodo a avanzar. Nos va a ayudar tal vez por unos un mes, dos meses de construcción, estas 4000 horas. Las personas que siguieron las instrucciones y subieron la captura de que le dieron el like al tweet de Relevolan, les había dicho que se iban a ganar otro boletito. Si ven que tiene el número 2 aquí, quiere decir que esta persona tiene dos entradas. Así que Don Crypto está por acá, por acá adentro. Tiene otro jugador. Tiene dos entradas, dos boletos. Si tienen el número 1, por ejemplo Winston, solamente puso su nombre de jugador y el nombre que usan en el Discord. Por eso van a ver aquí, van a ver a Don Crypto, tal vez lo vean, tal vez no. No, que el otro, su otro boleto nada más dice su nombre, Don Crypto. Ok, entonces así es el asunto. Espero que estén listos. Qué emoción. Ya están todos, todos listos. Creo que tenemos 44, 1.34 boletitos creo. Muy emocionante. Muchísima suerte por esta casita en Echo Park. Espero que les ayude. Especialmente si la venden, espero que les puedan sacar una buena ganancia. Creo que ya se viene la apertura de Río o la segunda apertura de Las Vegas. Bueno familia, ¿están listos? Espero que sí. Le puse 45 segundos esta vez porque vamos a ver quién se cansa más rápido. Y empezamos. Vamos a ver, miren a Rimber. Rimber tiene dos entradas. Ahí va. Leán Valen. Mariana se cansó. Urban, otra vez Urban. Ganó la vez pasada. Leán Valen. Ahí va. Ahí va, ahí va. Aquí más vienen. Miren, Leán Valen. Oh, oh. Miren nada más. Ganará el Varto. El Varto. Ahí viene. Quedan 23 segundos familiar. Aquí vienen unos acá atrás apurándose. Ya se están cansando. Ya se cansaron. Ariana. Ariana es uno de los nuevos miembros del barrio. Ahí va en primer lugar. Pero quién sabe. Aquí viene. José Luis. Ahí viene José Luis. Alcanzará. 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 Oh, no, no, no. Uriel. 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 Casi. Casi lo alcanzas venidas desde atrás. Pero muchísimas gracias, Uriel. Acabas de ganar la propiedad de Echo Park. Perdón, José Luis. Te acabas de ganar la propiedad en Echo Park. Uriel quedó en segundo. Winston quedó en tercero. Y creo que aquí Ariana quedó en cuarto. Annie quedó en quinto. Bueno. Así es como terminamos. Muchísimas gracias por acompañarme en este sorteo. Ya cumplí mis dos años en el juego. Esperemos que lleguemos al tercero. Y esperemos que para el tercer cumpleaños, el tercer aniversario, sería bonito que regalara una colección completa, ¿verdad? Pero así es, familia. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente sorteo, en los siguientes videos. Espero que este fin de semana pueda hacer algunos sorteos, perdón, algunos videos hablando de la economía de Ablan y cómo es que muchos jugadores ya están empezando a hacer sus negocios. Entonces, ahí nos vemos en el Discord, familia. Si tienen alguna pregunta, mil gracias otra vez. Y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!